Yo sin ver Me di completa sin temor Fui con él Más que solamente una vida miel La viviría esa primera vez Todo fue malo y me quedé sin él Yo sin ver También se revisó hasta el anochecer Por días yo me acordaba hasta el enloquecer Y ni me bebía hasta mi llanto Pensando cómo pude querer tanto Yo sin ver Que frías madrugadas pude que dejecer Tras el maquillaje nadie pudo ver Y me iba dejando apelidas Marcándome una vuelta de mal vida Yo sin ver Me cuento siempre sin los ojos Extraño a todo lo vivido ayer Su risa era mi razón De ser Yo sin ver Lloro a mi cuerpo y en la tarde de ser Voyo de pena porque él lo ve Sufro y me agoncio por soñar Con él Fui con él Más que solamente una vida miel La viviría esa primera vez Todo fue malo y me quedé sin él Yo sin ver También se revisó hasta el anochecer Por días yo me acordaba hasta enloquecer Y me bebía hasta mi llanto Pensando cómo pude querer tanto Yo sin ver Que frías madrugadas pude que dejecer Tras el maquillaje nadie pudo ver Y me iba dejando apelidas Marcándome una vuelta de mal vida Yo sin ver Yo sin ver Yo sin ver Y me bebía hasta mi llanto Pensando cómo pude querer tanto Yo sin ver Yo sin ver Y me abriendo tanto Venidas Mandándome una vuelta de mal vida Yo sin ver Amén 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 Amén